Nació desde el 2003, aquí en la ciudad de Río Ramba, soy una migrante que salí del campo a la ciudad y he estado trabajando en lo que haya, en lo que pueda, hasta que cuando tuve una enfermedad me dediqué a comer sano y ahí, como justo también mi hijo estaba en ese entonces culminando la ingeniería, ya trajo la idea del negocio y ahí empezamos a entrar nosotros a comenzar el negocio. ¿Y a qué nomás hacen? Actualmente tenemos más de 300 productos, antes de que mi hijo entre al trabajo me dejó sacando la marca, inscribiendo derecho intelectual en el IEP, está repartido en líquidos y en solos los productos. ¿Pero cuál es el producto estrella, el que más venden? El que más vendo es las empanadas que tiene aquí, malmendras, soya, ajonjolí y zanahoria. Ya. Y las leches vegetales. Y cada que baja el negocio yo voy creando el producto para mantenerme firme en el mercado. Por eso no decaigo, porque cada día es un invento, cada mes, cada semana. Es un invento. Como tenemos más de 300 productos, tengo dividido en la línea de panes, de tortas, de leches vegetales, de yogures vegetales, de dulces. Ya. ¿Quiénes no más cooperan? Tenemos que el Ministerio de Agricultura. Me ha apoyado en el MIES, en los bancos, me ha apoyado en la cooperativa 29 de octubre, en la Chibuleo y en Suteca. He tenido que ponerse en prenda en mi terreno. Ha habido muchos obstáculos en mi Banco Ecuador. No me he podido. Porque ahora me ponen el pretexto que no tengo que deber en ningún banco. Ya estoy debiendo. He tomado 10 mil dólares todavía porque tuve que comprar algo de maquinaria para mejorar los productos. No he podido sacar el registro sanitario porque no tengo espacio físico, no tengo casa para ver. Y si arreglo en una casa arrendada, no es seguro porque el dueño de casa está en el derecho de mandarme cuando él quiera. Entonces, ¿qué voy a botar la plata de gana? Entonces, ahora eso es lo que me falta. Pero, ¿tiene proyección en el sentido de conseguir un espacio, digamos, para lograr ampliar el negocio? Sí, tengo la ilusión, pero no... El factor dinero es mi problema. Lo que sí me gustaría es que si alguna persona... Yo tengo el conocimiento, tengo los productos ya en el mercado, consumo en las ferias que hago. Me han apoyado mucho el Magab en las ferias. Ahí han conocido mis productos. Actualmente vendo en Agrocatólica, que también me dieron una apertura el banco en Guayas. También vendo en Bonanada, en la Escuela Balanda, también en Guayaquil, cada 15 días. Y aquí todos los días, al lado de la Vista y próximamente en la Merced. Ahí vamos a abrir un sitio de ventas. Y también damos servicio a domicilio. Mi número de teléfono es el 09-95-4833-88. Le voy a comentar de los productos que tengo. Tengo galletas de quinoa con uvilla. No tiene huevo, ni leche, ni harina de chile. Tengo la leche de soya, de quinoa. Hoy le traje a promocionar la leche de amén. Para las personas que tienen sed, tengo la línea de la chicha de quinoa con especies de mi país. Para los jovencitos, las donas de amaranto. Con el chocolate de nuestro país. Para las personas que se olvidan y no les gusta comer las habas directamente. Pues han pensado en eso y hacen galletas de haba con ajoncolín. Que tiene bastante fósforo y hierro y todo es complejo. Para las personas que están enfermitas, tal vez con inflamaciones de las vías urinarias. Tenemos la oca con frutilla, la machua con uvilla, el arasá, los dulces de zapallo de las tres regiones, Costa, Cielo y Oriente. Tenemos el pay de chocho. ¿Cómo es el pay de zapallo? No. No, la pizza de zapallo. El pancito de abeja. Así somos, así somos diario la prensa.